No le pudo ganar a la mera luna No le pudo ganar a la mera luna Aaaaaaaa ¡Májate, mía! ¡Suéltame a su esposa! ¡Suéltame a su casa! ¡Móbelo yo! ¡Májate! 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 ¡No se vaya, la gente como os! ¡Los le van a darles! ¡Sí! 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 ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal!